Yo nunca había estado completamente enamorado Como ahora estoy de ti Yo jamás lo soñé Yo nunca había querido Como ahora a ti te quiero Pero soy feliz, muy feliz No lo puedo creer Por eso ahora yo tengo ganas de estar contigo De que me entregues toda la vida, todo tu amor Me comprendes, cariño mío, lo que he pedido Si no es ahora voy a esperar tu decisión Yo estaré esperando Hasta que tú quieras Yo estaré esperando Hasta que tú decidas Yo estaré esperando Hasta que tú quieras Yo estaré esperando Porque tú tienes mi amor Por eso ahora yo tengo ganas de estar contigo De que me entregues toda la vida, todo tu amor Tú me comprendes, cariño mío, lo que he pedido Si no es ahora Si no es ahora voy a esperar tu decisión Yo estaré esperando Yo estaré esperando Hasta que tú quieras Yo estaré esperando Yo estaré esperando Hasta que tú decidas Yo estaré esperando Hasta que tú quieras Yo estaré esperando Porque tú tienes mi amor Yo estaré esperando Hasta que tú quieras Yo estaré esperando Hasta que tú decidirás Yo estaré esperando